...estampa, Grévy la pone arriba, pasada, segundo palo para Mille, que la quiere bajar, si genera el puerto, el mega bilatero... ¡Gooooool! ¡De Panamá! ¡Gooooool! ¡Sí! Gaby Torres la mete ahora, dos, Panamá, uno Nicaragua, hombre. Pasa el segundo palo, y sí se practicó David, no quería llamar la jugada antes, pero era el trazo largo que iba a poner Davis para buscar el cabezazo. En esta oportunidad no fue cabezazo, vino el pase preciso al momento, y Gaby Torres, que es un pase a la red, un pase a la red, no hay que reventar el arco, un pase a la red. Ahí la anotación, y ahora estamos dos por uno, David. ¿Qué tenían? ¿Qué camiseta tenían ahí?